¡Oh, mi hermoso arreglo totalmente arruinado! Oh, Jenny querida, ¿quiere ayudarme a llevar todo esto a la cocina? Eh, sí, sí, por supuesto, señora Belos, claro. ¡Oh! ¡Oh, perdone! Lo siento. ¡Ay! Ayúdeme a poner la mesa de pie, Mayor, por favor. Sí, señor. No del mismo lado. Ah, ya está. Doctor Belos, yo... Me gustaría verle la cara, Mayor. Venga acá. Quiero hablarle. Sí, doctor. Mayor Nelson, quiero que se...